Estación pajarito aquí vamos a tomar rumbo hacia el aeropuerto y aquí hay un coche aquí hay un punto de carga un tanque no puede faltar por supuesto la San Camino y entonces aquí nosotros vamos a doblar para ir al andén de los buses al aeropuerto y en esta oportunidad vamos a tomar los buses del Transantiago ¿ya vemos aquí? ahí están todos los buses que van a la niña que fue vía la hermana Valtaraiso vía la hermana y acá ¿cuánto están entonces los que van al aeropuerto? y aquí vamos a esperar los de dos pisos que van al aeropuerto ¿cómo fue? miren aquí hay un mesito, un servicio de árboles ahí está el lechero eh y acá vamos a ver ja aquí vamos entonces aquí está un poquito de la llave en el aeropuerto bueno, te struggle ve hay alta fuente dos athletes tán stop táncрок tánczinho Y aquí veo que está toda la gente esperando para tomar el bus de dos pisas. Aquí ya estamos. Aquí estamos en el panorámico del bus de dos pisas con destino a la de los pisas. Mira para allá. Ya. Vamos a ver. Y se nos va el puente con destino al aeropuerto desde la estación de Metro Pajarito. Ahí va, ¿eh? Ahí viene alguien de entrar un Pullman Bug para colocarse delante. Ya está. Y este asiento de aquí, de la panorámica, es sensacional, ¿eh? Es muy buena. Mira cómo vamos para allá. ¿Ves? Muy, 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 muy buena presentación. Y aquí entonces ya nos vamos con rumbo al aeropuerto terminal 1 o terminal 2. Ahí vamos, ¿eh? Y aquí está la terminal 2. Ya está los buses de dos pisas, ¿eh? Está haciendo tiempo para que le den su punto. Y aquí vamos entonces por la carretera 68 que conecta con la vía hacia el aeropuerto. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, qué bonito para allá. Bastante... Positivo, ¿eh? Está haciendo calor, ¿o? No, no, no. Sí, no. Oye, puedes cumplir 26 del 2024. Ahí está. 26. Y todo está. Claro, claro. ¿Qué bien? Claro. Y el mes de octubre. Esto, eso es el 26. ¡Ja, ja, ja! Hay algo bien particular con respecto a este BOA, que es 100% eléctrico, eléctrico, claro. Yo soy un poco real, a los cambia, pero a lo mejor la tecnología de la electricidad no estaría cambiando la situación en general a todos, en cuanto a movilidad eléctrica. Es cosa de costumbre, aquí vamos a pasar por el paso alivente, aquí para la izquierda conecta bajadizo para la derecha hacia San Paulo. Vamos a llevarlo a la derecha. Vamos a llevarlo a la derecha a la derecha. Vamos a llevarlo a la derecha a la derecha. Mira usted. Aquí, si usted puede ver la caja empatada donde puedan los chiquillos, eh. Bueno, eh. ¿Qué es el deporte? El deporte. Comenta... bueno, es para tu, me va a dar tu. Vuelvo a la derecha a la derecha. Vuelvo a la derecha. La derecha, la derecha, con respecto artificial. Vuelvo a la derecha, es que todo es muy chiquillo. o sea, hay acto aquí un fondo y ahí entonces ya nos acercamos a un lechero que dice a dos kilómetros está la dirección para el aeropuerto o para el maizú ahí está la cosa ahí está la cosa vamos a buscar para que no se lo estén dando porque hay que filmar nuestras cosas bueno volvemos precisamente porque ya nos encontramos con la difulcación que nos llevará al aeropuerto y la unión la 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 con el metro y aquí entonces tomamos la perfusión norte y luego hacemos una distrugación para tomar hacia el aeropuerto viene bien fluido de alto vehículo aquí no falla ¿no falla el tránsito en repusión norte? no, 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 aquí no falla mire usted vamos a acostar un rato para volver nuevamente hemos vuelto porque como le decía yo el río toma la carretera y se va por el núcleo el núcleo podal que dio la empresaria ahí está la palabra la empresaria oye se va otro y estamos aquí como dice ahí la primera línea de los árabes que veo aránco a ver este es de los árabes aránco mira allá se nos dice lo que es la quinta una de las tantas cadenas que tenemos aquí y aquí arg hay ah ¡Cachado, eh! Aquí se bajan, a todos los trabajadores que se bajaron del bus, ¿eh? Y acá nosotros, nosotros hacemos mucha disculcación y como es, por eso, para luego, más, digamos, hacia el aeropuerto Mirad, es una ciudad empresarial esta aquí, ¿ah? Empresarial, hoy, eh, ya, 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 ya aquí, ah Y mira, al medio hay como un parque, claro, ¿qué es el palo alto? que crezca los árboles y tenga alias verdes Enea, esta es la ciudad aeropuerto de Enea Enea, mira que linda la estructura de su plaza de su oficina Es muy interesante oye No me acuerdo el nombre Pero como por ahí vamos a ir Abre la cadena 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 La rotonda que tiene que tomar Para tomar el destino del aeropuerto Vea, que bonito Es un parque Bien mantenido Bien, bien 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 cosoto ¿Ves? Aquí estamos como que quise dando media vuelta, o una vuelta entera Oye, lo que es que energía se devolone, ahora vi el nombre, es el Goodyear El Goodyear Me parece que son esos de la cadena Maybach Magnus ¿Ves? Mira, aeropuerto, ¿ves? Apuesto Ahí para allá Sigue la ciudad especializada hacia ese lado, ¿eh? O sea, casi todo se ha formado así como un tipo de pastia Y, claro, ¿ves? Acá está lo que dice bien, claro, ¿eh? Mira, dice, hay aeropuerto, hay media vuelta para subir por la frecuencia Que seguramente sea por la frecuencia Claro, ¿y? Al núcleo empresarial de INEA Mira tú más Ahí entonces... Oye, ya estamos aquí en el sector del Terminal 2 Internacional, ¿ah? Y... Y... Y entonces estoy subiendo aquí por un boulevard Que... Como ustedes están observando ya, ¿ves? Allá un boulevard Yo me voy a ir por ese boulevard que está acá Para conectar con la Terminal 1, ¿ah? Aquí... Mira que abajo, ¿ah? Bonita, es como una plazoleta Aquí está bonito, mira abajo, ¿eh? Está más fresquito que hay en el Paracapamia Pero bueno, como quería conocer esta parte de acá Ya... Ahí está la Terminal Internacional A la vuelta vamos a... Vamos a... A caminar por ahí ¿Ves? Inter... Ah, sí Son Internacionales, ¿eh? ¿Ves? Mira... Esto está bonito aquí, ¿eh? Eh... Volvemos Pero... De verdad... Considero que... Hay mucho espacio perdido, guadal Si... Hay demasiado espacio perdido... Para mi gusto Hay demasiado espacio perdido, oye De verdad es que... No sé... No se... No se justifica Eh... Este arbolito... No sé si van a que sea grande La que tiene una... Una sombra... Profera y todo ¿Verdad? ¿Verdad? Allá se ve el Holiday Inn El único hotel que quedó... Dentro de toda esta maraña de... Construcción de boulevard De estacionamiento De... Plataformas para arriba y para abajo Que... Quedó encrabado en el medio Fantástico, ¿eh? Fantástico, le quitó todo el brillo Eh... Volvemos... Bueno... Aquí... Vemos un pej... Un poquito mejor... La... El enclaje en que está el... El Holiday Inn, ¿ah? ¿Se fijan ustedes? ¡Uy! Pero... ¡Qué oso ordinario! ¡Qué oso ordinario! Y... Miren... Por acá está extremando... Espacio abierto... Deforestado... No tiene... Ninguna razón de hacerlo... Oye... Muy... 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 Muy mal diseñado... Muy... Distinto... Grandes Aeropuertos Internacionales... No... 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 Fíjate... No... Y ahí está el... Ahí hay uno que le está sacando fotos. Al fondo se ve la Terminal 2 Internacional. Y acá entonces lo que vemos es la Terminal 1. Vuelos Domesticos. Volvemos. Bueno, ya estamos acá en la Terminal 1 para los vuelos domésticos. Se ve como vacío acá. Se ve como vacío. No es como que venimos acá solamente porque... Ahí está. Lo chequen. Pocos negocios. Atractivos. Claro, porque antiguamente uno llegaba ahí al fondo y ahí se metía la policía. Y todo se desapareció, ¿verdad? Claro. Esa posición. Lo que pasó aquí. No veo lo que pasó. ¿Qué es eso? Ya, estamos despidiendo de la terminal 1 que no tiene nada, nada, nada interesante es lo más joven, joven, joven que está ahora un poco hasta aquí, o un poco, no, aquí tiene un brillo mira esta agua aquí, que tiene el hotel, está sucia la agua, no es una cosa que está linda, bonita que se destaque, joven, nada hay una falta de mantenimiento vamos para acá, mira, esto de acá está bonito, la pared revierta y seguimos entonces por este boulevard para llegar ahí a la terminal 2, que es la que vamos a llegar y ahí yo creo que estaríamos despidiendo el breve paseo por las terminales del aeropuerto no tiene nada, 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 nada de extractivo te digo que mucho, mucho, mira ahí está el estacionamiento, en lo que más se ven es un estacionamiento oye, pero lo demás, no tiene nada de extractivo, deslavado, muy, planta seca mira que lindo, esas cuestiones del hotel, mira, los carros de la azura ahí, bueno no tiene pero nada, 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 pero es poco, 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 atractivo ya, vamos a ir allá entonces, y de allá donde me dicen que tomar el bus va bien, vamos a tomar el desalzamiento para ir a, a la terminal de la, ya, allá de la terminal donde tenemos que llegar, ok aquí ya estaríamos en cierto, entrando a la terminal, a la terminal 2, vamos, ahora es de sésamo ah, y aquí está la famosa, Plim Prime Crash Passive mira, ahí están los baños, recorremos por otra, eh, este primero, claro, o sea, aquí para los, para los, en fin, no, ahí se ve la vampira para afuera ah, esta parte, por lo menos, un poquito más, ah, 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 más insetenido, ah, pero vamos a ir a mirar para la puerta, eh ahí están las bañas y, o, toadetes ah, 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 ya, ah, ah, ah ah el que va a llegar nada más, como ah, ah, o así termina acá, así están los baños, nada más vamos para allá, oh ah y aquí está entonces la salida de los pasajeros que llegan al país el internacional internacional aquí llegan aquí hay su buen localcito mira ese para tomarse algo la vida la vida la vida la vida la vida